A que los actores españoles canten Juntos protagonizaron hasta nueve películas que se convirtieron en las más taquilleras Y gracias a brazos de sangre, vuelven a encontrarse sobre un escenario Pero sus éxitos en la gran pantalla, vinieron acompañados de muchas críticas Bueno, Stappé también respondía a esa sensación de libertad Era como una especie de darle de comer al ambiente en aquel momento A su puerta llamaremos con la tremenda ilusión de que tenga un barrilete de suavizante pezón Sí, sí, sé que se decían, pues eso, que si eran machistas, que si era tal... Pues es que era muy tierno A la vota bastante Bueno, que voy, lo voy a leer, hombre Fue tal fenómeno social que se ha convertido en el lenguaje coloquial, ¿no? Cuando ves a uno pasar sacando pezón palomo, pegando piscina ¿Estás segura? ¿Esa cuerda? ¿No se puede abrir? ¿Estás segura? ¿Estás tropeada? Menos mal, sí, no lo sé Era horrible a veces lo que te ofrecía Yo, a ver, mucho me neve Nadie me ha servido a hacerlo Tras nueve películas juntos, decidieron seguir caminos separados Yo quería seguir haciendo lo mismo ¿Quieres aprender? ¡Cállate! Me gustaría probar a mí ¡Ay, para! Sí, nos llevamos muy bien Y todo iba como sobre ruedas Yo tenía más ambiciones I don't know what it's worth, you know what it's worth Yo he lo de los grandes cómicos de este país, ¿no? Una cerveza masquita ¿Y una vaca mía? ¡No! Puede haber gente que crea Que Fernando Esteso y Andrés Pajares Son esos señores Cuya familia salen en la televisión poniéndolos verdes Y ya lo detrás de Fernando Estés soy a los pajareres y se va. Me gustaría muchísimo que este programa sea un homenaje sentido, cariñoso, y de todo el mundo hacia dos grandes artistas. ¿Ya ha empezado la función? Ya era hora, tío. Ya era hora. ¿Qué tal? Tío. Ay, cómo me daña Andrés. ¿Cómo estáis comiendo? Perdón. Mucho más alto. ¿Sí? Sí. Venga, mejor nos sentamos un poco. Sí, sí, dale. Es que me da tanta alegría a verte. La rambola, eso, la bolina. Pero mi no diría. Te ha pasado aquí toda la vida. Nosotros hemos hecho cosas preciosas. Lo que somos ahora es esa pareja del sexy símbolo español, ¿verdad? Es nuestra mirada, nuestro cuerpo, nuestra forma de hacer, que realmente ha sido un éxito emocional. Las mujeres nos piden. De hecho, hay colas con interminables de mujeres. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas que yo al final no? No. ¿Te acuerdas que me tiras de la nevera? Ah, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Y tú vienes a la suera. ¡Oh, oh! ¡Caña, caña, caña! Es que eras un malo. ¡Ay, ay, ay! Un pillón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien lo haces! ¡Un aganjito! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, manjo! ¡Te falta mucho! ¿Por qué no te denunabas tú? Yo siempre, cuando veía una escena así, te decía a Mariano, que pasasela, haces, que no le importa. ¿Y te acuerdas el problema que teníamos? Porque era el volver a casa. Sí. Y que vieran esas escenas. Los padres de los dos hijos. Mira, mira. De Roque. Ramona, ¿qué recuerdas? De Roque. Ah, de Roque. No dice Roque. Sí dice Roque. ¿Cómo se puede tener un amigo? Como tú. Un chumbón. ¿Verdad? Cara dura. ¿Y si lo perdías? Te lo perdías todo. ¿Qué es eso? No pasa para sudor. Para sudor. Si tengo más líquido en el cuerpo con el zapato de aluminio. Poca gente, a la verdad, mal de nosotros, compañero. Y la gente que quiere es por intermanecer. Así es. Porque te vas ganando. Ahora les voy a presentar a uno de los mejores cómicos de España. Fernando Espeso. No. ¿No? Andrés Pajares. Bueno, sí, también. Muy bien. Empecé en lo que se llama ahora monologuista, y mi primer sueldo lo gané en Radio Madrid. Tenía nueve años, fui a participar en un concurso de principiantes, de aficionados, y gané mi primer sueldo, que era 25 presentes, ahora sí, fue en mis primeros comienzos como artista. Los servicios de Andrés Bajares fueron duros, era un hijo único de una familia muy humilde, que tenía esta vocación de artista, y al final actuaba en salas de fiestas, en cabarets, en teatros portátiles. Hace unos días subimos al cine y me había, digo, me deca que te de un bebe, me deca que te de un bebe, me deca que te de un bebe, un bebe, un peso. Los dos coinciden por primera vez, aunque por separado, en el mítico teatro chino de Manorita Chen. Andrés había conocido a su primera mujer, ya previamente formaron el dúo Mami Pajares, un dúo en donde hacían la acierta, ponían distintos cómicos, etc. Mavi y Pajares fue un dúo que tuvo que abrirse camino como pudieron. Conocimos Mavi y empezamos a trabajar en sala de fiesta, hasta que conseguimos conseguir una turnera. Había turneres tan lastimosas, en Villanes y Silla, pueblo de Albacete, no los pagaban. No los pagaban por nuestro brazo y el teatro. Entonces tuvimos que rifar una botella de anís del mono, puesta ahí, y por la limosna pudimos comer ese día. Mavi fallece muy pronto, con 33 años, por un cáncer de pulmón. Ya había dado la luz a Andrés Pajares Jr., Andrés Uruguera. Y creas que no, te das cuenta de que todavía cuando Mavi fallece, todavía no es el pajar que conocemos después. En el villano chino, yo trabajaba, y antes de trabajar, salía un rodaje super 8. Señora Maca, ¿qué opina usted del Star Trek? Yo siempre he ido desnuda, con las tetas al aire. ¿Y qué me dice del cruzado mágico? Oprime mucho, después tiene una muy mala leche. Era para café teatro, no para televisión. Lo proyectaba antes de la función. ¿Usted cuando hace el amor, se quita los calcetines? Ojo, pues, en invierno no, pero para no me quito tanto, preguntéis yo. ¿Cree que un hombre que realiza muchos cómicos diarios es más macho que otros? Pues hombre, por supuesto. Señor, ¿usted por ejemplo para hacer el amor se estimula con la prohibición? Yo no entiendo eso. Cuando Pajares llega a la televisión, ahí alcanza el estrellato. Fue el primer hombre travestido de nuestra televisión. Querida familia, muy buenas noches. Una vez más me repitan de todos ustedes con la euforia, la algarabia interna, el cosquilleo festivo de la hija pródica que vuelve al hogar que es la casa de todos ustedes y también la mía. Es que tengo todos los singles de Madame Gigi, que no era muy habitual ver a un hombre vestido de mujer con ese consultorio a la Elena Francis. Madame Gigi está a su entera disposición para ver que solucione los problemas de sufrimiento patrimonial. Yo recuerdo haberme comprado los discos que había en los singles de Drácula Gigi, que era la canción de Drácula Gigi, Soy un Drácula Gigi que nadie asusta, si no paga ante mí no me disgusta, soy un vampiro feroz que nada teme y no me preocupa más. Soy un Drácula Gigi que a nadie asusto, si no tiemblan ante mí no me disgusto, soy moderno, soy eterno, soy un Drácula Gigi. Que fue una canción bizarra pero maravillosa. Y ese peregonero que todos desde pequeños queríamos imitar. ¡Siete! ¡Vuera! Y después de la sintonía televisiva improvisada por un servidor, paso a continuación e inmediatamente hacer una lectura de las últimas disposiciones y cápsula aprobada por el alcalde y su panda encienda a ser municipio. Mira que te han visto la palabra. Anda, moza, que te miño, con la mano la mide. Eso lo decíamos en clase, con el pita cápsula. Eso era lo que nos recordábamos de pequeño en el colegio. ¡Ya te huea! Anda, que te pegue, te han visto la capa a la sesera. Anda, moza, que te miño, con la mano la mide. El sketch de Lola Flores con Andrés Pajares del especial Nochevieja del 75 es una de las joyas del archivo de Televisión Española. Ahí Pajares ha tenido la suerte y el privilegio de estar al lado de Lola Flores y de la terremota. Fernando Esteso y Andrés Pajares son unos artistas con un talento inmenso. Y ahora voy a la jonda de la toda de mi pueblo. ¡Cuál es Ramona! ¡Más fuerte, grano! No entiendo. ¿Pero usted y Ramona tener también algo que ver? Estábamos liados unidos. ¿Y cuánto tiempo has visto esto? Pues mira, poco, poco. ¡Pero poco, cada vez aquí nos vive mis piso! ¡Ramona, te quiero! La Ramona, nanananana. ¡Ramona, te quiero! ¡Ramona, te quiero! ¡Madre mía! Lo que tengo que aguantar es las Ramonas. Las Ramonas de esa época. La verdad es que no soy artista por la soledad. No, no, ni conto tampoco por la soledad. Artista, nací, mis padres tenían una compañía de variedades. Se llamaban Peixas, ¿verdad? Fernando Esteso y Andrés desde pequeños, de los dos años incluso, pues parodiaba, cantaba jotas, canciones folclóricas típicas de Navarra, acompañando a sus padres en esa compañía regional de Cante Navarro y de Jotas que llevaban los dos. Allí conocía precisamente a una de sus grandes amigas, a Emilia Jiménez, popularmente conocida como La Maña. A los dos años y medio salía de payasito. Y era la madre graciosa. A mí me gustaría juntarme con las niñas, para ellas son mi malas y siempre me lastiman, por eso con dominio yo le digo a las niñas, las niñas con 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 las niñas. Cuando salí me, deje un miro, deje mi amor. Cuando salí me, deje un tarajo mi corazón. Y otras que hay que ir a fumar, a entrar, a coger nón, a ir de la casa, a dar paz, a esto, a esto. Y a los de todos, va, va, se lo siguen bien por esto. Y lo he tenido que pintar, por eso. Y a mí los cantantes que he pintado. Canta conmigo para te recastar, para alegría de vivir, para disfrutar de cantar. Canta y ser feliz, canta y ser feliz, canta y ser feliz. Cantar y cantar. Conmigo me decía, ¿por qué no te dedicas a la canción? Me la hacen muy bien. Fernando Estésos que tenía una voz impresionante. Vamos, te hace imitación de Rafael y se te pone los pelos de punta. No sufras tu voz Quizás mañana no es todo y aún no quedará. Y si me dices que tu amor y no esperá. Tendré el atún que mi sendero canterá. Fernando Estésos se presenta como cantante serio en el Festival de Benidorm. En la canción se llamaba Soy un Benidorm y el autor era Augusto Alguero. Fernando Estésos era un grandísimo cantante. Y ya nunca más me he vuelto a enamorar Y de la por me río Soy un vividor, un hombre soñado Y los cantantes decían, pero con la gracia que tienes, ¿por qué no haces nada más humor? Paisanos, que estoy aquí, que soy el Agustín, que he venido de A. ¡Shh! Y me hacía, pues bueno, eso está bien. Voy a hacer caso a los dos. Y así yo soy feliz, ¿eh? No me gusta que a los toros te pongan la minifarada No me gusta que a los toros te pongan la minifarada La gente mira para arriba Porque quieren ver tu cara y quieren ver tu ropa de ser Y a vos, intenta hacer princesa A los demás, y a vos, no deja de matar Te haré, mi hermosa Te haré una cosa Una cosa que yo solo sé ¡Bajal! Hicimos un pacto Un pacto Que era más que estos brazos, ¿sabes? El primero Que llegase A soy popular Que rescataría a los Claro Y luego, ya que nos han dicho Que si nos llevábamos mal Y todo eso Yo veía las actuaciones de Fernando Espeso Y de Andrés Pajares en televisión Y me fascinaba Fernando Espeso Me parecía un imitador buenísimo Amarte de esto Gracias a Dios Hola Bajares también tenía Tuvo un hit que era Gigi el amoroso Ya llega Gigi el amoroso Conquistador y seductor Repartiendo caricias Ya vuelve el Gigi el amoroso Por donde van con su mirada Y sabes dolor Y en televisión Te digo que era El sketch que hizo Fernando Espeso Que para toda la compañera Recuerda De Coñac la Parra Coñac La Parra El que lo bebe la garra Será su único deseo Y sal Que placer al paladar Que sabor El Coñac la Parra Deja la copa El pañal Con una ropa Inconcindible Que le define Como el mejor Coñac De su vida Empieza a beber Y poco a poco Va repitiendo el anuncio Porque van repitiendo Y hace Que lo toco a la garra Y a Roma O una cosa De Coñac la Parra Dejar al país El sketch de las magdalenas De Ander Pajares Igual lo recuerdo Como Como mítico Vasito de leche caliente Para la señora Y una magdalena Yo ya habito Huelga de camioneros No abrí ni un camión Y no tengo Ni una magdalena Y pensado Toda la mañana A que viene alguien Y lo pide Dos monstruos del humor Una cerveza parecida Y una magdalena No Una pareja Contemporal O sea Porque tuvieron mucho éxito Con una película De María Lanzón Y nos rindieron Y dijeron Vamos a hacer otra Y otra y otra y otra Y estos eran 5 años Que hicieron 8 o 9 películas juntos Pero luego no han vuelto a estar juntos Nuestros queridos Ander Pajares Y Fernando y Teso Nunca fueron pareja artística Realmente tienen una carrera previa Fascinante Y también posterior Pero parece que han estado Toda la vida juntos Que han hecho 80.000 películas juntos Y que solo existen Como dúo cómico Los dos son guapos Los dos son listos Los dos tienen éxito Con las mujeres Vamos que cualquier entendido En cine Diría que Expreso Y Pajares Forman una pareja Muy atípida Para que ahora nos quedan Un fenómeno Que el hijo Como que tenemos En las películas Siempre nos ha estado Quitadas Muchas O sea Teníamos en el postre Que no se habían experimentado En el cine Gracias Porque estas palabras Y aliento Y a través No se te lo obliga más Y él Amador me está quedando más 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 Al españolito medio Pues el cateto El playboy El ingenuo El trasfondo de cada película De ellos dos Había lo que estaba pasando En España en ese momento El aborto El juego La corrupción Antes eras un jugador Y parecías un cara Ahora si no has estado Pincar un pingo Pareces un gilipollas Lo dinero supuso Un auténtico fenómeno social Se había legalizado el juego Y el pingo Era un boom Absoluto Y no podía salir Al escenario De la mesa Que me dio de ver A verdad De ese vestido de mujer Porque era Grabado a su madre Son dos cabezas Pero la más alta Yo le hacía un favor Por mí no te prives Si quieres que te hagan un favor No, gracias No es mi tijo Fue Un rodaje De una cámara de vida Increíble Es que era una cosa Que me mataba A mucha de la pisa Las chicas leían de sudar Y el otro con calocillo Está un poco Claro ¿No? No tendrás una brecha Sí Bueno Quieta Yo soy solito Porque yo todavía No te he preparado Sí 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 Sé que se decían Pues eso Que si eran machistas Pues es que era muy tierno Tú acuérdate que era Un señor Yendo detrás de una chica Que iba a embragar el sujetador Pues es que eso Es una ternura Dichos películas que me gustaron Y otras que eran horrorosas Era horrible a veces Lo que te ofrecían Yo mucho me negué Pero algo tuve que hacer Que te pedían desnudo Que se te viera un pie Yo eso sufría como una loca Porque no es una cosa Que siempre es simple Que mentir Que te mentir Este tipo de escenas Digamos Eudoróticas Se rodaban con un personal Muy reducido Además de una forma Muy profesional Muy estética Nadie estaba allí Para reírse De absolutamente nadie El Stapes Que ahora lo vemos Con la mirada Del presente También respondía A esa sensación De libertad Pero era lo de esa época O esa mentalidad De la gente Yo no tengo culpa Era como una especie De darle de comer Al hambriento En algún momento Ahora por supuesto Vistos A mí me parece Muy ridículo Una, dos, tres Arriba, 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 arriba Arriba Ande, va con el culo al aire Más que machista No valoraban a la mujer Solamente la querían mostrar Si tenía buen cuerpo o no Pero no valoraban a la mujer ¿Estás segura que se acuerda? No se puede abrir ¿Estás tropeada? Menos mal Si vamos Pues todo fue una experiencia Para mí A base de eso Estoy echado en una mujer Las películas esas No hacían daño a nadie Para nada Eran de la época Y hay que quedarse ahí Para mí El desnudo No me puedo avergonzar de eso Yo no le hago daño a nadie Pero hay otras personas Que necesitan buscarse disculpas Para lo que hacen Hago estas películas Y lo paso fatal Es que llego a mi casa Con un disgusto Horroroso Y lo que si tanto te cuesta No lo hagas Dedícate a otra cosa O espero que te ofrezcan Hacer el calderón de la barca La propia historia Ha callado la boca De estos críticos Mediocres Cuando 20 años 30 años 40 años después Siguen arrasando En las televisiones En nuestra casa En la televisión española Los vingueros Siguen siendo La película De más audiencia Hace un poco Unos cuarillos Para celebrar Nuestro Nuestro aniversario de boda Tengo a Londres Sí ¿Tú crees que en Londres Iba por la calle Y decían ¡Eh! ¡Pare! ¡Vinguero! Sí, te lo juro Los vingueros Se ha vuelto ahora Una película mítica Ya es que Veo hasta chapas De los vingueros Bolsos Camisetas Que para los vingueros Digo ¡Qué fuerte! Es increíble Es increíble Es como un milagro Esta cosa 44 ¡Pelicuos! Encantado bingo Esas películas Las vivas solo en el cine Al año siguiente Ya estaban en vídeo Y arrasaban En los videoclubs Fue Fue un Top de ventas Marenozo Supo también Hacer esas películas Con esa visión O sea Con esa visión comercial Y luego además Se rodaban en muy poco tiempo Se rodaban en 20 días Tenían la película Hecha Es una locura Y eso se iba a decir También que íbamos a ser No solo campeones En las pantallas grandes Sino también En las pantallas pequeñas Esta mujer Esta mujer Esta fue un buc Un montón de lento Eran películas que no pretendían Llegar al sesudo crítico Ni al enamorado del cine de autor Para eso ya estaba Berman Para eso ya estaba Budial Eran las comedias Populares Como en su momento Habían sido El landismo Y que estaba interpretada Por dos grandísimos actores España necesitaba Deshumor Desarrisa También acompañada De mujeres guapas De no tenerse Que ir fuera A ver alguna película Como si hubiese un culo Una teta Vamos no sé Una cosa normal Las películas De Fernando Estés Y Pajares Era para Que el público riera Yo hice lo que tres Yo hice una película Divertivísima Y me pasé bombarodando Muy bien Con unos gags Que no te puedes imaginar El gas del pesaje El pesaje Eso no tiene precio Se habrá descrito Por Woody Allen O por los hermanos Max El pesaje Fue una cosa De verdad Está un chante Está un chante 135 libras Entre mil gramos Que tiene el kilo Y el Luego lo multiplica Por lo que salga Vale, vale Veintinueve kilos Trescientos cuarenta y siete gramos No Serán Trescientas cuarenta y siete libras Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va a pesar Este impácil Veintinueve kilos Imagínate Era la época O sea, que había triunfado Rocky Rocky Balboa Entonces Pues era muy oportuno Hacer esa parodia En yo hice a Rocky III Empiezan ellos Que van vendiendo Una especie de suavizante O algo así Y van llamando A todas las puertas Pues querían vender el producto Y luego era algo así como A su puerta llamaremos Con la tremenda ilusión De que tenga un barrilete De suavizante Pilón Era Pilón Decían ¡Pezón! ¡Ay! ¡Ay! Estoy llorando A su puerta llamaremos Con la tremenda ilusión De que tenga un barrilete De suavizante ¡Pezón! Pilón, pilón, pilón Eran totalmente machistas O sea, como la sociedad En los años 80 No había esa conciencia De las cosas Que podían todavía Perpetuar esos roles Y esas cosas O sea, que te digo que era Que era un machismo No intencional La película que yo hice a Rocky III Condicionó el estreno Del Imperio Contra Ataca O sea, le dijeron Vamos a esperarnos Porque no podemos competir Con esta película Con 15 a Rocky III Es increíble Eran películas muy exitosas Quiero aprovechar Ya que estamos En el programa del cine Para dar las gracias Al público Que nos siguen Porque nos hemos encontrado Una gran sorpresa Que de las 15 películas Más de aquí La producción del cine español Del año pasado Hay 5 nuestras Sí, lo que te he traído Presente ¿Un qué? Un peste Un regalo ¿Parece algo? ¿En serio? Sí Una buena Ah, no A ver ¿Esto por ahí? Claro ¿Cómo es mi brazo? Qué bonito ¿Cómo es mi brazo? A ver, a ver No lo tiras A ganar por ahí Sí Ahí, ahí, ahí No es tan malo No es una guata esto ¿Qué es esto? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Te gusta? ¡Cómo es, por favor! El inteligente pilón ¿Cómo era la frase? A su casa ya vayamos Con la tremenda ilusión De que tiene un pabillete ¡El inteligente! ¡Pezo! Oye, pilón ¡Pilón! ¡Pilón! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bonito! Oye, me ha hecho mucho el rostro El salario ¿Pero qué? Vale, gracias ¿Quieres bailar esto? No, no No estoy perdido Ah Le mostré un film Especial a Andrés Y luego Es algo que es muy difícil de encontrar Que hay mucha vista Viene de atrás Y sigue manteniendo Mi experiencia del trabajo Con Andrés Y con Fernando Es maravillosa Fue una gran escuela Trabajar con ellos Con permiso Porque este calor No hay quien lo haga No hay quien lo haga En la película de los chulos El personaje de Pajar Es un sacerdote Y va a dar una conferencia A las prostitutas Iba como para convencerlas Porque había alguna que dudaba Y él tiene mucho calor El personaje tiene mucho calor ¿Qué hace mucho calor aquí? Entonces las chicas Se van desnudando Y él, claro Pues imagínate Hicieron juntos Hicieron juntos Nueve películas Fernando por separado A la orden de Mariano También rodaría nueve Y cinco Andrés también por separado Aunque de vez en cuando Cada uno hacía un pequeño cameo En las películas Que el otro rodado solitario Y de los de tres Los energéticos Los milímetros Los chulos Cada vez Más Más taquilla Más taquilla Más taquilla La primera película Que hice Fue Los chulos Pero Andrés lo hace Con tantísimas gracias Que yo no podía Con él Y en los ensayos Bueno, digo Bueno, ensaya tú solo Pues yo contigo a la vez Lo puedo Y muy divertido Y me decía Es que me da vergüenza Me da vergüenza Y a ver Uno, tú no tienes mejor que yo Tú no tienes mejor que yo ¿Qué van a decir? Como con paren y culos Aquí Los tengo perdidos Creo que fue una demostración También de nuestro cine Que también los hombres Se desnudaron Más se tenían que haber desnudado Porque una mujer Que estaba a lo mejor Más en bola Y el otro con el calzoncillo Pues mire señor Que no Que estamos aquí los dos Haciendo lo mismo Pero en este caso Pues Mariano Lo llevó Acaba y dijo Si haces un estricto Y lo hacéis los dos Pepito Piscina Fue uno de los grandes títulos En la cineautografía De Fernando Esteso Él hacía Bueno De un chulo de piscina Que intentaba Camelarse A las mujeres Que es algo Que fue tal fenómeno social Que se ha convertido En el lenguaje coloquial Cuando ves a uno pasar Sacando pecho para luego Pepito Piscina El típico El típico chulo Pero en la película Donde obviamente Pues él era Pues eso El playboy de turno A su manera Y por ahí desfilaban Milta Miller Susana Estrada El galiné Pues señoras estupendas A la foto ¿Me haces ya? Claro que voy No voy a ir Hombre, encantado Pepito Fernández Arriba para servirla En lo que sea necesario Ay, qué belleza Hacer la película De Pepito Piscinas Que era La unión perfecta Era como Transmitirle Al español Donde aquí Que aunque no seas Un tío Liquísimo Guapísimo Puestísimo Puedes tener Un pibón De mujer al lado Emiliano ¿Has visto? Acaba de conocerla Y fíjate La mira y la mata Pero si es que la es loba Yo he hecho tres revistas Con esteso Mediotero Mediotero Fue la primera La segunda Fue Ramón Autoractiva Aquí también Al uno de esos ¿Verdad? A lo mejor Es el que hace Lo de En ningún momento Ninguno de ellos Pretendió echar por tierra El trabajo del otro Andrés gozaba De una reputación Absolutamente Magistral Porque había hecho Cine Había hecho Teatro Había hecho Publicidad Había cantado Había salido en televisión Además con programa propio Señora, señores, queridos amigos Muy buenas noches Buen provecho Buen apetit Buen profit Bienvenidos a nuestra cocina Restaurante Concurso Espectáculo Din Don Y Fernando Esteso Exactamente lo mismo Había cantado Había tenido Había tenido Su propia compañía De revista Así que luego Estaban al mismo par Y es bueno Que un artista Tenga ello Porque eso pone malo Su trabajo Buenas noches amigos Y bienvenidos A la maceta De Fernando Esteso Sin duda Les extrañará un poco Esto de la maceta Pero si recuerdan Los títulos De programas anteriores Verán Que tiene Una relación con ellos A la una opusula Había tenido siempre Éxito Bueno Y él también tenía La manera de hacer Otro tipo de fin Y yo pues Yo quería seguir Haciendo rey Que nos llevamos muy bien Y todo iba como Sobre ruedas De eso Si seguimos Seguimos Los dos Los dos Y esto no Yo tenía Más ambiciones A ti te metas el maíz Fausto A vete El cento Yo dije Qué jodido ¿Has dejado A Fernando Esteso Por Carmen Máhuac? No Nosotros no estamos casados Primero Lo segundo Somos dos buenos amigos Y que además Trabajamos separados No hemos sido pareja Nunca Vamos a Uruguay 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 ¿Por qué no? Cuando dice Ay Carmeira ¿Verdad? Dicen Joder Sí tío ¿Cómo que bien está Su pastor? Saba como siempre Bien Al Uruguay Yo no voy Hoy Porque tengo Una fraca Ay Carmeira Pues Ha sido Yo recorrido Medio Mundo Llevando la película Por festivales Y ganándolos Tanto yo O la película Cuando tienes ya Cumpliendo años Y años de profesión Que te lo reconozcan Fuera de tu país Y te venga un pelotazo De estos A mí de verdad Me desetribe Como un niño chico Claro que ti Yo oro Me hago caca Sí El premio de interpretación Masculina Ese es el premio Que le entregaron En Montreal A Andrés Pajares Muchas gracias Muchas gracias Yo cuando Cuando dices La película Lo nominaron Los Goya Tenía en cuenta Que Era una terna Yo estaba compitiendo Con Emmanuel Arias Con Mácturio Banderas Y yo Y de pronto Saba en la barbeta El premiado Resulta ser Andrés Pajares Me dan trago De forma silla Cuando me lo entrego Que tenéis Un abrazo ahí En la foto Me dijo Por eso es el gusto Me da entregarte a ti Este premio Muchas gracias A todos los miembros De la academia Y a las señoras también No me cogeis Y bueno El recibir Este baladón Después de 31 Abrimos A mis espaldas Me hace sentir Mirenme como Un rey viviante Durgido de casualidad Y sale lo bien Es un actor dramático Actor Es el nuevo Apostillar Actor cómico Actor dramático ¿No? Actor Que yo lo Ofrecí Dime Punta Lo dijo Ahora que se va Lo decir Punta Lo digo Soy El Tratador de Otra cosa Y es que Es que Es envidia También Porque si Lo trabajé Es mi vida Oye También En su Trabajando Con los Poderos Trabajando Y Goyano 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 Con ese Goyano La mano Por ahí Carmela Sale En toda La prensa Nacional Que Andrés Pajares Va a Trabajar Con el Modo Para Tacones Lejanas Finalmente Lo hizo Miguel Bosé Una vez En eso Andrés Ha tenido La soltada Con la puya Me llamó Para Hacer Para Dacar San Madrid A los Dos Tres Días Nos Encontramos Con Una Explicación De Un Guión Del Medio Y Bueno Una Petición De Un Caché Es Un Diciendo Que Le Parecía Excesivo Ocurrió Lo Mismo ¿No? Con Cómo Ser Mujer Y No Morir El Intento Que Dirigía Ana Belén Y Que Le Apetecía Hacerla Porque Tenía Amistad Con El Productor Y Demás Pero Bueno Ana Belén Finalmente Desfigyó Otro Actor Y Estas Cosas Pues Ocurren Muchísimo ¿Volverás A Trabajar Con Carmen O Que Pasa Con Carmen Maura Obviamente Ya me gustaría Y De hecho No trabajamos Por una casualidad O por una verdad Porque A alguien No le gustó Ver Yo Con Carmen Después De ahí Carmela Tenía un Productor Andrés Vicente Gómez Su interés Su capricho Era que Trabajara Otra vez Con Carmen En Una novela De su propia Mujer Carmen Enrico Godoy En Cómo Ser Mujer Y No Morir En Tentos Pero En Ese Mujer Amiga Y Director A No le gusté ¿En serio? En serio Y entonces No le hizo la película La hizo Creo Rechines Es una película Que dirigía por ella Y Yo pensé Que había sido ella La que Había dicho Que no Fue Andrés Vicente Gómez El productor De Carmela Y Le parece Genial A La Ver Es una Gozada De Baja Con Ella Otro De Los Grandes Rumales Que Con Gente Como Quiero Dumbra Y Ahora ¿Qué? Ahora ¿Qué? Pues No lo sé Porque No es Claro Esta profesión Está llena De ilusiones Y de humo Hace No muy poco Cuando todavía No se emitía A nivel Nacional De programas Te contaba Que un proyecto Que me había Ofrecido Con Quintalas Y Gerard De Pardier Y Pues Fíjate Lo Boloso Señores Feos Porque No Su Los Carval Del Dinero No Llegaramos De Un acuerdo Conmigo Pero Si llegaron Con otro Gran actor Que hoy Le ha saludado Y Es Margarias Lo va a hacer Immanuel O sea Que van a salir Ganando Es que A mí Lo que me han dicho Es que Que realmente Te pusiste Por las nubes De Tres De Claro Que van a dar Unas Escaso 20 millones Más Y Eso es Mucho Para dos Meses En el Pireneo Hay que No Fija Que Hace No Nada Yo Creo Que Quintal Le va a Cobrar Más Eso Y 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 Si Fue Por una poste de Cache Cada uno En su Pobreza Manda Y Si Quiere Poner Un Precio Elevado Y Pues No Le Coge Digamos Fernando Es Es Como Mi Hermano Me Ama Lo Amo Y Que Te Hablar De Fernando Artista Como La Copa Divino Wow Los Padres De Fernando Julia Y Lázaro Me Enseñaron A Leer A Escribir Y A Fernando Lo Adoro Y A Su Familia Pues Eran Como Mis Padres Y Fernando Para Mi Es Un Dios Creo Que No Se Le Ha Justicia A Fernando Artísticamente Hablando Porque Es Tan Grande Como Artista Que Yo Creo Que Que Menos Que Un Goya De Honor Para Fernando Es Eso Y Pajares Estamos Hablando De Dos Monstruos Teatrales Eran Artistas Y Son Grandiosos Y Hay que Querernos Y Hay que Cuidarlos Amor Y Adiós T slime rockets T T soul La sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Yo hice en televisión Tío Willy Que eran dos homosexuales ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo o no? Y luego hice también la jaula de las locas Musical Musical de Magnífico Indrañable Cada día yo hablaba en el escenario Yo soy como soy Y lo que soy Lo he creado Y ahí subía hasta cantar En los ojos Coño, aquello era Ahí venían los bravos y todo Marquina Baja también fue uno de los grandes papeles de Andrés Pajares Me costó dar con el acento Que no sabía si hacer los chelis y hacer los andaluz Este mundo podía ser ética A la persona sensible Solo la gente en la estética ¿Vale? Porque no pensáis que me he reformado ¿Por qué pasa? Que el maquí y el vospeño tienen la teoría Que el americano se aprovecha todo Yo estaba en el teatro de Barcelona Y me viene un director Y me dice Lita Me gustaría que terminaras en la película Semos peligrosos con Andrés Pajares Máquina Baja Pero el papel tuyo es que tienes que hacer de camionero transvestido con un hijo Y tienes que hablar de una forma rara Y le dije Y le dije Pues sí, cómo no Y me lo pasé también con Andrés Me lo pasé genial Y me decía Venga maricón, ven aquí Un día es un día Y me agarraba Me agarró Con tanta fuerza Y me dio un beso Que dije Virgen del Pilar Como besa Andrés Pajares Es verdad que esa etapa Digamos Del nuevo Pajares O Pajares en otra faceta Pues dura lo que dura La década de los 90 Ya a finales de los 90 Y principios de los 2000 Pues se ve involucrado En temas de Prensa rosa Pero de nivel heavy Pero él entraba al juego De todo eso Y entonces al final era Pues un culebrón Era un poco Falcón Cress Pero de los Pajares Entonces a partir de ahí Bueno Andrés Todo lo que toca Siempre está tamizado Por la prensa rosa No cabe duda Que la prensa rosa Hubo un momento En que vio Andrés Pajares Como una presa Había carnaza Porque Andrés Pajares Estaba pasando Un momento delicado De salud Familiar Y eso fue Carna de cañón Que llevó Si no hay conmigo A entregar Vete la piel Como decía Primero Que hubiera Parte del público Que le diera la espalda Por otras cuestiones Que no eran las Las profesionales Le dolió mucho Y se encontró solo Su público Para el que ha trabajado Desde que era Un niño Que vivió De pequeñito Era lo más importante Ha sido lo más importante Y cuando llegaba Cuando llega la pilueta Así lo recorré Es sensacional De verdad Es sensacional Y tenía muchas ganas De hacerles en televisión Esta nueva receta de mi arte Porque en realidad Mi debut fue como latinador Fernando Esteso Pasó unos años 90 Complicados Y principios de los 2000 Porque su ex mujer También acudía a los platós A comentar La mala vida que tuvo Que el matrimonio Era fallido Que se la engañaba Y demás Entonces Coincidió que era una época Pues quizás Complicada de trabajo Y complicada A nivel de imagen Fernando Si estamos hablando Ya a principios De los años 90 Se retira del público Pero no tanto Como se cree Porque Fernando Sigue haciendo teatro Fernando interviene En muchísimas ganas En muchísimas cienes De fiestas Quieres aprender Cábrate Me gustaría probar A mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya he visto! ¡Ya he visto! ¡Ay! ¡Qué es lo loco! ¡Me da dormido! Fernando Sujeto de culto Por parte de Nuevas generaciones De realizadores Y productores Para ser artistas Invitados En la misma De sus cortos Con lo cual Fernando ha sido Trabajando Y de hecho Sigue trabajando Hoy en día Cuando le iban Para hacer algún papelito ¡Ya Vicente Pilar dice! ¿Qué es lo que dice? Dice Que no quiere ser francesa En el 2017 Yo conozco Andrés Pajares Viene al programa Hay una unión Y una química Un especial Que yo noto con él Me trata con una exquisita Con exquisito trato Yo a él Con toda la admiración Es decir Casi de rodillas Lo atiendo Y hoy tenemos A don Andrés Pajares Un placer Un lujo Un auténtico privilegio El tener A uno de los más grandes Artistas de nuestro país Y en ese momento Se crea un clima Muy bonito Amistoso Hemos visto al principio De todos Don Andrés Un Bueno Una imitación Que le hacía Ni más ni menos A Julio Iglesias Y es que También participa En la película La vida sigue igual Usted es el manager De Julio Iglesias Si, si Si me sigue hablando de usted En la edad que tengo Así que Vamos a hablar mal Hombre Hombre No más verlo 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 Soy admirador suyo En mi casa Todo Mi madre Mi padre Porque hay que ver Cómo canta usted Eso de Y viva España Hombre Todos los discos suyos Tenemos hoy Oye Madre Tita María A partir de ese momento Hablamos Varias veces Y se va uniendo Nuestra amistad Se va haciendo más fuerte Y un día me dice En una llamada Me dice Te voy a pedir algo Si te apetece Y quieres Mira yo me voy a casar En privado En secreto Me gustaría que fuera Mi padrino de boda Quiero casarme con Juan Y a la que tú bien conoces Me gustaría muchísimo Que fuera esto Si te apetece Encantado Solo te pido Discreción Efectivamente Un día Un viernes creo que era En unos En un Ante un notario En una oficina De unos abogados Pues estábamos La hermana de Juani Juani Andrés y yo Se casó Yo fui el padrino Absoluto secretismo Pero es que no se lo dije A nadie Ni tan siquiera A mis padres Que se enteraron Al cabo del tiempo Y está muy bien Porque Andrés Pajares Al cabo de unos meses Me dice O sea ¿Te importa Si un amigo mío Que es periodista Saca la noticia De que nos hemos casado Juani y yo Para que se salga Un dinero Con Ola Pero si a ti No te parece bien No lo hace Y por Dios Es tu vida No es como Me va a importar Y ahora Andrés Pajares Y Juani Gil Son marido y mujer Tras la publicación De la noticia En la revista Ola Hemos hablado con Juani Que nos ha confirmado Su felicidad Digo juntas El buen humor Con el amor ¿Qué más se puede ver? O ya es la valencia No te puedes enojar Lo que es Lo que es lo nuestro La vida de Andrés Pajares Al lado de Juani Ha mejorado en todo Es una bellísima persona Que sabe Qué papel juega Dentro del Universo de Andrés Pajares Y en ningún momento Pide protagonismo Donde no lo tiene ¿Esto de dónde es? ¿Esto se llama ¿Cómo? ¿Esto se llama? ¿Esto se llama? ¿Esto se llama? ¿Esto se llama? Ahí está Ahí está ¿Esto es de máquina baja? Oye, ¿y estos? ¿Eh? ¿Y esto? Esas de las jaulas locas Ajá Es verdad Como una reina Fíjate, muy bien Sí, sí Una interpretación Oye, si la he buscado yo ahí Increíble Ajá ¿Y esto? Una garota ¡Giega! ¡Venga! ¡Venga! Anda, anda ¡Ya, anda! Aquello pero serio ¡Venga! Y aquí no va Aquí, vea Saben que tienen una boina Pero… Pero rosca O no Si o no Sí, ya, ¿no? Un paleto elegante va Sí, sí ¿Sí? y ahora Santiago es muy fan de los cómicos de nuestros cómicos de esa época y más antiguos incluso y él ha ido recuperándolos y reivindicándolos en sus películas en torrente ¿sabes cuando volveré al cine? cuando entré en una película ¿Fernando Espeso? este sí que era gracioso que salía con el otro ¿cómo se llama el otro? en tres pajares fíjate, aquí tengo un asunto con el Segura ¿sí? acuérdate que trabajamos unos cameos ah, sí y tuvimos Torrente que llevamos unas chiquitas preciosas y en tu teoría está bien una conserje claro, oye, oye, oye me gusta el esquema no, 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 no vergüenza, pero diga un verdadero pervertido corruptor de menores Jordi Bullol chulo hermano de mierda como Fernando de los Tesos ya tenía un papelito dentro de 25 digo, si viene una escena saliera Andrés pues me gustaría verles juntos de nuevo o sea, que me parecía que era un guiño a la comedia a la comedia española señor Aronso ¿hmm? ¿qué tal podría quedar con usted el sábado? qué bueno, ¿no? no se detenga de usted que sea bueno o malo me ha pillado en un buen día a decir, está bien somos lo que somos gracias y en parte a la gente que ha venido previamente yo les tengo un respeto grandísimo nosotros coincidimos con Estés y con Pajares en dos gana de televisión española digo yo, nosotros, Ernesto y yo y la idea era que Pajares Ernesto y Estés salían de paletos y fían de tres paletos interactuar Pajares dijo que era él que él no quería salir de paletos porque es muy coqueto todo no quería no quería salir no quería afearse y Estés solo yo dijo, pues yo tampoco salgo y al final salieron Pajares y Estés pues normales y Ernesto de Gañán André, que él también con la cámara de cera anda, muzal, que él niño con la mano la vieja ¿sabes qué vamos a hacer? yo creo que vamos a poner otra vez de moda el humor real ¡Eh! ¡Fuera, afuera, afuera! y hablé con él de esas películas de sus películas con pajares la verdad es que yo en el cine me lo he pasado muy bien y muy mal hay actores hay actores que se llaman hay actores que se llaman el personaje hay personas a casa no se me ocurre llevar el personaje a casa no, más mejor yo llevo el casa a casa y hay que dejarlo ahí sí, sí no, hay gente hay actores que se lo llevan lo que pasa es que si el personaje te engancha pues tienes que tener una horita por lo menos para volver a hablar de lo que ha hecho ese personaje de lo que ha hecho lo que los padres a la mañana siguiente cuando te levantas ¿qué? notas el cansancio del personaje ¿qué estás haciendo? Fernando Esceso es para comérselo es uno de los tíos más graciosos y divertidos que conozco un magnífico actor un magnífico cantante esta profesión que elegí me encanta simplemente por una cosa porque la gente que te saluda lo hace siempre con una sonrisa te entiende la mano y te dice gracias por hacerme reír y ya está tiene un talento enorme tiene una voz espectacular y es muy grande el zumbul del zumbul mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo no hay conmigo no le hago el paso pajarillo mío no sabe lo que se dice Andrés Pajares es un actor excelente con una viscómica increíble es muy gracioso muy divertido un genio de la comedia y la imitación un hombre versátil como actor es uno de los grandes universales mucho talento y la imitación es un licor y juntos una bomba grandiosos un licor de acción se ha acabado y llevo aquí yo como 14 horas esperando que me hace que he nacido aquí el actor yo creo que me dios matarán en este mundo y es algo maravilloso y esto yo soy como los antibióticos de un amplio espectro hay un poco de todo ya no tienes que vivir todo lo que pasó todo lo que pasé el público me ha dado me ha dado todo aplausos a vista aplausos que no me entienden yo creo que yo creo que todo malo cuando hiciste por una que solo hablaste bien de mí pero no hay que responder hace una película cuatro horas el tiempo se ha recibido mucho eso es una razón que gracias a ti yo también he sido un mejor actor y tú gracias pues gracias por habernos conocido Andrés ¿qué te llamas? ¿ya? ¿te hay que empezar? ¿exista? ¿venga? ¿conse? un, dos, tres y hola 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 otra vez otra vez juntos y otra vez pensando en todos vosotros de verdad es muy grande con el paso de los años hay que ver hemos crecido bueno no lo tanto nos hemos hecho no lo tanto no lo tanto de adultos ¿verdad? igual bueno ¿tú chico has sido más responsable? ¿tú chico? querido pues el mayor tú tienes que acabar con el chico ¿tú sabes cómo se llama la hija de Héctor? ¿la hija de Héctor? ¿el? ¿sí? ¿no? ¿tú rijao? queridos gracias por todo que nos han apoyado a los lados de los cristales sí siempre 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 conmigo ¿sí? 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 ¿todo el día? ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay!